Mami, dime, dime algo bonito de podcast, yo creo que tú tienes que ser un genio, porque con lo que tú haces y haya gente que se ría y hasta otros que te envidian, no lo entiendo. Este show llega a ustedes por cortesía de las Mercedes Medical Centers. Cuéntame cómo la cagaste. Tenemos aquí un entusiasta público. Bueno, gracias a todos los que nos ven, gracias por estar ahí, gracias por la confianza, gracias por tener la ilusión de que podemos hacer algo divertido. Gracias por estar aburrido y no tener otra cosa. Sí, bueno, por lo menos nos eligieron a nosotros, hay gente más aburrida que nosotros. Muchas, muchas más aburridas. Sobre todo en las redes. Por favor. Tenemos aquí la familia Lío, como siempre, la gente de Lío Jero. Un aplauso para mi amigo Lío Jero. Las mejores cocinas de Miami, ¿eh? No lo dudes, si quieren tener una cocina buena, vayan a Lío Jero. Seguro. ¿Tú tienes cocina en Lío Jero? No exactamente, porque para tener una cocina primero hay que tener una casa donde ponerla. Entonces estoy en el tema de la casa. ¿Tú vives rentado o vives en una casa? Es rentado, rentado. Fíjate que yo, los trabajos donde yo tengo, yo digo, te trago el cheque a tu nombre, le digo, no, ponle depósito directo a la mana y el de mi edificio. Y ya se lo depositan a ella. Yo ni veo el dinero para no estresarme. Me estaba acordando de, hablando de casas y eso, en el año 91 yo llegué a España y entonces tenía un gran amigo en el País Vasco y bueno, fui a quedarme en su casa, como siempre hace uno cuando llega, ¿no? Alguien que te eche una mano y era un tipo súper... Los cubanos son así de carajo. Imagínate tú. No, y los cubanos se quedan y entonces después cogen por la noche el teléfono, llamaban a Cuba y les daban unas cuentas a la gente. La gente se va a perder. Yo no le hice eso a mi amigo. El caso es que mi amigo nos recibió en la casa y fue muy, muy generoso y aquello era como todo un sueño, descubriendo las montañas. O sea, que el norte de España es muy bonito. Y me acuerdo que un día nos llevó un pueblo, un pueblito, se llamaba Gocho o Bocho, no sé, un pueblito esto vasco muy lindo, y nos llevó a unas ruinas que había ahí, hicimos un montón de fotos y fue una de las tardes más lindas de mi vida, ¿no? Y entonces cuando veníamos regresando, veníamos él, Jacqueline, que era mi esposo y yo, veníamos regresando, entrando en la plaza ahí de Bilbao, entrando en la plaza. Veníamos con la ilusión de la tarde que habíamos pasado y que lo íbamos a contar. ¡Ah, pues ya voy, coño, ya voy! Me están robando el carro aquí. Oye, hay que ir a sonorizar el bar, así no se puede trabajar, ¿eh? Ya nos ponemos malcriados ya. O ir a sonorizar el bar o no trabajamos aquí. Ok, entonces llegamos a la plaza y saco yo el carrete. En aquel tiempo la foto tenía el carrete. Ah, el rollito. El rollito, el rollito, saco así y digo yo, esto es un tesoro. Y en ese momento Jacqueline tropezó, me dio una mano así al carrete, el carrete cayó, rodó un poquito, un poquito así, como muy poco, que parecía que se iba a parar, pero no se paró y se cayó en una alcantarilla. ¡Oh, no! El tesoro que más poco tiene todo durado. Más que los tesoros siempre tienen que estar enterrados. Todo el recuerdo de aquel día que nosotros pensábamos que lo íbamos a recordar todavía. No me acuerdo ni comer el pueblo, me acuerdo. Se jodió todo en un segundo. Incluyendo la relación. No, no, la relación, la relación, la relación sí yo. La relación sí yo porque el amor es más importante que un rollo. El amor es un rollo a veces, pero el amor es un rollo. Dice que el País Vasco es uno de los lugares donde mejor se come en España. Sí, claro, es la bomba. ¿El País Vasco es la bomba? Yo no conozco. Es nada. Yo no conozco el País Vasco. Yo sí. Yo estuve en Galicia, estuve en Asturias, pero el País Vasco no. Y la gente me decía, no, no, no. Los grandes cocineros españoles. Tienen que ir a comer. Y todo el mundo me decía, no va a haber nada. Me decía, tú tienes que ir ahí a comer. Arzac, Arguiñano, todos estos grandes nombres. Berazategui, todos estos son grandes cocineros vascos. Ah, yo pensé que eran platos ahí. Oye, aquí hay gente que nos está mandando algunas anécdotas. Sí. Vamos a leer, vamos a leer. Creyendo que uno no las va a leer. Vamos a leer la mía primero. La tuya es más cómica. ¿Qué lees? Esta la manda José Ángel Guevara. No, José Ángel Buesa. Sí, sí, hubiera sido mejor Buesa. Ok. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Coño, no, pero suena eruda. ¿Suena eruda? Coño, sí, a ver, coño. Tú eres filólogo, no me jodas. Oye, ante todo... No, pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Me pasaste. Oye, un saludo a Alexis y el equipo de Pocah. A ti te llaman el equipo. Alexis y el equipo. Te llaman el equipo. Gracias. De parte del equipo, gracias. Será por el volumen que es un equipo. Me ve como un equipo. Es un equipo. Como un bafle, el subwoofer. Soy el subwoofer aquí. Vivo en Cuba, dice aquí. Lamentablemente, pueblo de Valencia. Por eso, me ves pincelado. Y todos los lunes estoy atento para descargar en YouTube un nuevo episodio, aunque se me acaben los Megas. Qué bonito. Eso es un fan de verdad. Sí, señor. Un aplauso para él. A Alexis se le acabaron los Megas también y lo sacaron de Megas TV y tuvo que irse para otro canal. Los Megas TV. Lo más feo que me fui yo. Después se me acabaron y después estaba con Bonco y también se nos acabaron los Megas. Es que cada vez que tú has entrado a un programa, has terminado el programa. Yo siempre entro en la recta final. A este le quedan tres episodios. Vamos para allá. Dice, el desastre que quiero contar me pasó hace unos años en la ciudad de Morón. Eso es en el centro de Cuba, bueno, en la zona de Camagüey. Cuando atendí a Laritza Bacayao, la cantante cubana, en unos carnavales de la aldea. Bueno, le llaman aldea a su pueblo, pero bueno. Resulta que la Dirección Municipal de Cultura me contrata para que en el auto particular de mi padre trasladara en esos días y atendiera a Laritza dándole un recorrido y llevándole a entrevistas en radio y televisión. Un recorrido por Morón debe durar 10 segundos. Son tres casi el poder popular que uno. Es un recorrido lento porque es de Morón. Eso va a quedar grabado. Para la historia queda. Resulta, bueno, la llevaba a ella y a la madre, su marido y su mamá. Un día cuando los estaba dejando en el hotel, en el hotel de Morón, en el hotel lento, ok, se llegó para adelante, la intérprete me invita a un café en el lobby que yo acepté agradecido. Que te lo ponen con una tortica. El de tortica de Morón, muy gracioso. Y buscando un tema de conversación con Laritza Bacallado, de pronto le pregunto, ¿y cómo está tu abuela? A lo que ella me responde, que de dónde conocía a mi anciana abuela. Y yo le dije, Cuba entera la conoce. ¿Cómo no reconocer a ese ícono de la cultura cubana? ¿Qué es Juana Bacallado? Y si ella muy seria me respondió que no tenía ningún parentesco con esa artista. Y aunque no tenía nada en contra, se mostró muy seria e incómoda con mi comentario. Yo quería que me trabajara a la tierra y busqué un pretexto tonto para abandonar aquel asiento en la acogedora instalación. Por suerte para mí al otro día ya Laritza regresaba a La Habana y solamente quedaba el momento del traslado hacia la terminal, que fue silencioso y largo para mí. Se despidió bien, como era natural, y al subir al ómnibus, cuando ella se iba, me dijo desde la ventanilla, recuerda que no tengo nada que ver con esa señora. Pero además es doloroso porque Laritza Bacallado es nieta de Bacallado, el de Aragón. Sí, claro. Entonces dirá, no solo no sabe que no tenga nada que ver con Juana, sino que no sabe que es mi abuelo. Pero además el apellido Bacallado es un apellido común en Cuba. Sí, sí. Que dicho sea de paso, las anécdotas o las historias de Juana Bacallado dan para hacer unos cuantos problemas. Yo viajé con ella por Cuba. Súper simpática. Mira, un día Juana Bacallado me contó esta anécdota que es increíble. Me la encuentro y tenía un chichón grande en la cabeza. Digo, estábamos trabajando en el cabaret Capri. Ella llega y dice, Juana, ¿qué te pasó? Y me dice, no me lo vas a creer. Estaba actuando yo en Cienfuegos, esa ciudad donde me quieren tanto. Porque es donde quieren que vaya, me quieren tanto. El pueblo me ama. Todos de pie, todo el mundo de pie, de pie. Y tu mundo tiene que ponerse de pie, ¿no? Y entonces dice, estaba actuando yo en el cabaret de ese bonito cabaret, que no se acuerda del nombre. Dice, del hotel, ese muy bonito. Y yo le hago ese, ese mismo. Y estoy actuando. Y hay un momento que sabe que a mí me gusta bajar a saludar al público, mi público que me quiere. Y vengo bajando por la escalera. Y en el momento que estoy bajando por la escalera, me doy cuenta que la escalera no está. Esa cosa es Juana Bacallado. Dice, y ahí mismo es cuando yo me proyecto hacia el suelo. Es decir, que se me cojonó, simplemente. Metió el pie en el hueco y se me cojonó, pero ya le da una onda. Una vez me contó, una vez me contó, Carlos Ruiz de la Tejera y Churrisco, que en paz descansen los dos, dos grandes comediantes cubanos, coincidieron con ella en una, en una gala esa que hacían en la sala universal de la FARC, de la Fuerza Armada, de Cuba, una de un teatro para militares. Una cosa muy protocolar. Sí, sí, muy protocolar, todo general, todo eso. Y dice, cuando termina todo aquello, hay un recluta de esto, que es el que está como presentando la actividad. Y dice, bueno, actuaron para ustedes, Carlos Ruiz, Churrisco, no sé qué, va saliendo todo el mundo. Y ella le cogió el micrófono al presentador y le dijo, ahora voy a hacer un poema del apóstol. Y todo el mundo se quedó, es un silencio, carajo. Y dice, ella va de todo vuelo, con aro, balde y paleta. El aro está liberado, el balde por la libreta. Bueno, tengo otro, yo. Estaba, estaba Juan Abacallao, bueno, esto va por un libro. Estábamos haciendo el show del cabaret Capri, año 87, y entonces vino, estaban en La Habana, una delegación rusa, que habían venido de una reunión que habían tenido en Washington o Nueva York, de los tratados nucleares, SAL-2. Se llamaban los tratados que hizo Reagan con Brezhnev. Con Brezhnev. Ok. Estos rusos... Que dejaron al socio afuera y el socio se encabronó. Bueno, el caso es que ellos vienen a La Habana, esta delegación de alto nivel ruso, y entonces están ahí, en el cabaret, fueron a ver el show. Y le dicen a Juana, Juana, ahí están unas personas del gobierno ruso, tú ni hables nada de eso, no los menciones, haz tu show normal. Pero eso es peor porque... Eso fue el error. El error. Y sale Juana Abacallao, los ve ahí a los rusos, y los rusos encantados divirtiéndose con ella, y en un momento dice ella, hermanos soviéticos, les quiero agradecer. Y entonces el traductor decía, porque ustedes luchan por llevar al mundo, a la guerra mundial. Aquello se crea un silencio tremendo, y entonces le dice el director del show a Juana, Juana entra, vuelve a los camioneros y dice, Juana, no, esto que ha dicho es inaceptable, está suspendida por seis meses. Y entonces ella dice, y se desmayó. Entonces Juana se desmaya, entonces empieza el corredero, imagínate los bailarines, ¡Ay, Juana se desmayó, caballero! ¡Para el hospital, para Calixto García! Salen corriendo con Juana, la cargan, se la van a llevar para el hospital, y entonces Juana tenía unos zapatos muy bonitos que le había regalado Rafael a Carrá. Y entonces cuando la cargan, se le cae un zapato, se le cae un zapato, uno de los bailarines lo coge para guardarlo, y de paso coge el otro para traerlo los dos, y cuando le está quitando el segundo zapato, Juana que estaba desmayada, le dice el tipo, oye niño, pon el zapato ahí, pon el zapato. Y se volvió a desmayar. Cosas de la abuela de Larissa Bacayama. Bueno, este puso nombre, bueno no, puso Francisco Joel, Francisco Joel a cualquiera. Dice Francisco Joel, y le puso el título y todo en negrita, con comillas, con la toalla en hombro y un bloomer puesto, se llama. Hola Alexis, te felicito por el gran programa. Aquí también estás a camejo, por favor, saludos a los dos. Esta es mi anécdota, hace aproximadamente unos 10 años, estaba yo tirando una cana al aire, es decir, pegando un tal menos mal que él lo aclaró, porque yo le iba a poner atrás. Tú no te diste cuenta, tú no te diste cuenta, claro. Una cana al aire, no, una cana al aire, te pones un suero citostático y la cana sale al aire de eso. Ya, ya. Todo cuadrado y bien coordinado. Recogí a la chica en su trabajo y nos fuimos para un cuarto de alquiler a pasar un buen rato. De repente, en pleno acto sexual, se fue la luz. Eso fue en Cuba. Por supuesto que, como todo buen cubano ya acostumbrado a que quiten la electricidad, terminamos así mismo el acto sexual y después cada uno a su casa. Llegué a mi casa y estaba mi mujer en la sala. Rápido fui al cuarto para darme un baño. Pero aquí, eso te entregaste, brother. Y tú llegas de la calle directo a bañarte, ya vas a sospechar. Tenía que hacer como la mujer tuya que va directo a comprar. Eso, eso, a la tienda, a la tienda a comprar ropa. Voy a la tienda, mi amor. Entonces se entiende más. Ni me acordaba de eso. Ya bueno. A mí se me quedó grabado. Rápido fui al cuarto para darme un baño. Pero aquí viene el problema. El baño estaba del otro lado de la casa. Es decir, que para llegar allá tenía que pasar por la sala que era donde estaba mi esposa. Y uf, pone, con varias F. Una más pronunció una F. Él puso varias. Uf, uf. Como no quiero escupir a Lercy. Con el apagón no me di cuenta que en vez de mi calzoncillo me había puesto el bloomer de mi chica. No. Y yo he atravesado aquella sala con la toalla al hombro y un bloomer puesto. ¿Tendrá foto? La hombra. No, no, no. Espérate que no se ha acabado. Si tiene foto, mándala. No, la foto fue por la cantarilla. Se fue por la cantarilla. No me creyeron aquello y solo me dijeron. Ahora esa es la moda. Después que pegan los tarros cada uno se lleva un trofeo. Ya sabía yo que por eso cada vez tienes menos calzoncillo. O sea que en una práctica habitual el tipo era... Es como el famoso chiste del tipo que llega... Singón Bolívar. El tipo llega a la casa muy tarde. Llega a la casa muy tarde y la mujer está esperando molesta. Dice la mujer ¿Dónde estabas? Dice el tipo No, ¿sabes qué pasa? Que hoy fue el balance general de la empresa y como habíamos tenido un gran super hábit estábamos todos muy contentos y entonces decidimos ir a un bar a tomar un trago a festejar lo bien que dio este año en la empresa y dice la mujer así, ¿no? Superman y dice el tipo Y entonces va fuimos ahí a tomar los tragos nos divertimos nos reímos un poco y dice Vamos a tomar nosotros caballo vamos a otro bar y yo caballo mi mujer me está esperando y dice la mujer así, Superman y dice el tipo Y entonces fuimos al otro bar y después nos enredamos y seguimos para el otro y dice la mujer así que fue así Superman y dice el tipo Ven acá chica ¿Por qué coño tú me dices Superman? Dice porque tenía el cancillo puesto encima de pantalón Y ahora nos vamos a unos comerciales Deja que Liojer cree la cocina de tus sueños ¿Quién es Liojer? Liojer es una empresa que crea cocinas modernas con estilo europeo ¿Pero sabes qué? Hechas aquí en la Florida por tanto siempre cumplen con las fechas de entrega ofrecen acabados con más de 100 diseños diferentes están en todo el sur de la Florida tienen Chorrú en El Doral Miami Lakes Pompano Beach West Palm Beach Orlando y Tampa Pregúntale a tu contratista o a tu diseñador por Liojer Dile oye Liojer yo quiero la cocina de Liojer Puedes ver sus trabajos en cualquiera de sus salas de exposición o visitando su página web Liojer.com Llámalos al 305-685-0005 y deja que Liojer te haga la cocina Este programa también llega a ustedes por cortesía de Sedaction Cosmetic Center un centro de cirugía plástica con más de 17 años de experiencia y 10 cirujanos plásticos certificados por el BOAR que planifican y personalizan tu plan quirúrgico aumento de senos Lipo 360 aumento de glúteos con transferencia de grasa Abdominoplastia y muchos más con precios que son accesibles para que tú puedas obtener el cuerpo de tu sueño llámalos al 305-406-9055 La primera consulta es gratis y ofrecen planes de financiamiento Llámase a Sedaction ¿Conoces Art Dental Studio? No Pues ofrecen los mejores diseños de sonrisa de la ciudad de Miami y Cooper City de la mano de la doctora Vivian Menéndez la mía Tiene laboratorios incluidos en la oficina con el maestro Enrique Martínez que es el mejor escultor de sonrisa de Miami sin lugar a dudas Ofrecen todos los servicios dentales con planes de financiamiento sin interés Visita Art Dental Studio La primera consulta es gratis Saca tu cita por los teléfonos 954-233-0707 o por el 305-922-2262 Art Dental Studio donde luces tu sonrisa Volvemos al programa Bueno Voy a presentar a una cantante que tiene bueno cantante percusionista tiene un talento desmedido esta chica esta artista cubana es una mujer bellísima con una personalidad tremenda en el escenario es un verdadero torbellino es una mujer que tiene una energía y un carisma impresionante y es una una música súper dotada que que canta toca la percusión que domina la lengua yoruba la cultura yoruba domina la 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 diferentes rítmicas de la música cubana es una impresionante mujer la voy a presentar simplemente su nombre ella está ahí con la sonrisa esperando que la presente esa súper estrella bella que se llama Brenda Navarrete tenía que haber un verso para Brenda voy a hacer un verso rápido un verso rápido quería decirte más pero se me enredó el casete así que te digo así sin más la gran Brenda Navarrete ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien acabo de vivir una experiencia de lo más cómica ¿qué pasó? estaba aquí detrás de las bambalinas y me encuentro con Mónico y Mónico me dice oye ¿cómo está Juana? ¿cómo está Juana? y yo le digo ¿qué Juana? me siento una elja nieta de Juana no joda que te hizo Mónico eso a lo mismo te lo juro por lo más grande que nije de locura caballero pero esto es eso es un nivel ya sin límites él no entendió el cuento él pensó que tú eras Larisa no ay mi madre qué nivel de locura qué duro bueno estaba diciendo yo bueno leí el otro día que un periodista un periodista norteamericano decía te voy a decir lo que decía Brenda Navarrete es una estrella naciente de la música mundial mi pregunta es a ese periodista ¿le pagaste tú o tu representante? yo creo que mi representante está haciendo business por ahí yo no ¿cómo te sientes tú con lo que está pasando con tu carrera con este momento que tienes que de verdad que tienes tanta atención de la gente por lo que tú haces que la gente se quede impactado con lo que tú haces ¿qué sientes tú con eso? bueno yo todavía no lo veo tal cual yo siento que se están moviendo muchas energías a la vez y de momento empiezan a aparecer cosas y más cosas y personas y contactos y gente que le gusta eso es una energía ¿no? personas que llegan sí mucha gente mucha gente mucha gente y lo que te puedo decir es que me siento agradecida agradecida que de la noche a la mañana porque hubo un momento de impas así en mi carrera todo el mundo dice de la noche a la mañana pero de verdad ha sido de la noche a la mañana o ha sido un trayecto sí sí corto un trayecto corto como camejo como camejo un trayecto corto oye pero dices que es un momento de impas en tu carrera que es un momento que no pasó nada en un momento sí que estaba yo como también buscando sonoridades también estudiando conectando sonoridades le llaman al dólar o no ambas musicales y monetarias y no estaba pasando algo significativo y no estaba pasando mucho de momento grabo una canción con unos cuantos jazzistas y aquella canción se va viral en instagram y es justo el pedacito que estoy cantando a Ochun a partir de ese momento yo soy hijo de Ochun bueno yo también soy hija de Ochun ¿verdad? sí y ya los de moloco moloco a la de acachaba ochemini canto Ochun sí 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 ochemini aguachama y coco aguachama y coco y a los de apete biorumila aguachama y mira Mónico también es hijo de Ochun ah mira Mónico es hijo de Ochun y padrino mío ay Dios me hizo Ochun el hijo de Ochun bueno yo soy hija de yo lo digo pocholo el igual lo digo pocholo tu papá es el igual mi papá es el igual y mi mamá es Ochun bueno para los que no saben porque a lo mejor gente nos está viendo y no es cubano no es de nuestra cultura ella está hablando de la religión yoruba de los orichas o deidades yoruba que son varios pero los quizás los más conocidos los más representativos son Elegua Ochun Ochun Yemayá Yemayá Obatalá Oya Ogún ellos son los más conocidos queda Ochossi queda también ¿cómo se llama el padre de Changó? Agayú Agayú que era el santo de mi padre y tú hablas yoruba tengo mis momentos ¿cómo tus momentos? según lo que tome según lo que tome según la bebida que me den según mis conversaciones con ellos es mi cuando hablas con tus santos sí ¿le hablas a veces en yoruba? muchas veces claro ¿y cómo aprendiste yoruba? ¿con la música o has estudiado la lengua? la música fue patrón luego ¿patrón no es un tequila? ok tequila la música fue patrón sí tuve tenía patrón al lado es que tú hablas a veces muy poético entonces me pierdo con patrón y yoruba ok entonces la música fue patrón y después tú profundizaste un poco más sí así fue yo empecé con el tambor de esa manera yo no tenía idea de lo que iba a vivir te hago la anécdota sí claro ¿quieres que te cuente? bueno estaba en mi conservatorio Amadeo Roldán entonces nos tocaba una asignatura que era enseñar aprender a enseñar y nos mandan aprender a enseñar y nos mandan a una escuela de nivel elemental yo estaba en nivel medio que se llama Paulita Concepción cuando llegué a Paulita Concepción con mi primer alumno que le digo bueno ya mira las baquetas aquí ahora el redoblante me dice profe yo no estoy para esto así me dijo yo no estoy para esto yo no tengo energía para esto vamos para el tabloncillo de danza que ahí está están tocando tambor y yo tambor ¿cómo que tambor? los tambores batallos ahí pam pam voy para allá y me encuentro con aquel folclor vivo entonces yo pero pero qué clase de energía y en aquel momento en Amadeo no nos enseñaban eso pero llegabas a la Paulita Concepción y si estaban los muchachos a nivel elemental de danza y los profesores tocando y ahí fue mi primer encuentro yo tenía unos 16 17 años y dijiste esto es para mí estos tambores son para mí yo lo sentí yo no me lo dije yo me puse el más pequeño arriba que se llama Oconcolo ¿cómo se llaman los tres tambor batallos? Oconcolo es el pequeño y total es el mediano ella que significa mamá es el más grande el tambor madre y para tocar esos tambores hay que estar hay que ser religioso no necesariamente bueno los hombres si los hombres son las ceremonias son los que están acreditados para tocar las mujeres no deben en Cuba no deben en África hay muchas tribus de mujeres que tocan tambores batallos y otros y diversos otros tambores y entonces tú cuando tú tocas los batallos es un atrevimiento un poco si un poco si los míos no están juramentados que deberían porque no hay tus tambores no están juramentados no pero en Cuba una ceremonia no lo puedes tocar no puedo quisiera sinceramente por las reglas lo que se vive en una ceremonia religiosa un tambor de fundamentos se le dice así es una energía demasiado potente que el que siente el que conoce el que conoce y el que no conoce vibra con eso porque es duro muy fuerte tu papá es el leguá mi papá es el leguá y mi oricha canta un pedacito de leguá un pedacito de leguá barra o lo llorioso que vos da el leguá mi baba mío comío do wolo wolo yetu tumapi o monilaguana mamá queña irá uo e barra su guayo o monilaguana mamá queña irá uo e o barra su guayo e oye e chú o dara o monilaguana mamá queña irá uo e bueno me contaste por arriba que te pasó algo algo desastroso en una presentación si yo yo muy folclórica y todo pero yo tenía tengo todavía mi mi cosa tu punto desastre si si como todos como todos y me gusta también además de la de la percusión me gusta cantar me gusta el teatro me gusta el teatro musical y esa primera vez que salí de Cuba por primera vez a conocer el mundo fue haciendo teatro musical y era una obra que se llamaba besarme mucho y el personaje que me tocó a mí es el típico personaje oye ahí están los grichas pidiéndolo sube chiva chiva claro chiva 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 oye abriendo camino que te iba a decir y entonces bueno me tocó María María era la típica mulata rabalera del barrio que todo el mundo estaba loco con María y el personaje principal el masculino estaba enamorado de una muchacha fina de casa de familia y María estaba enamorada la fina seguro la pusieron blanca si la fina la blanca rubia yo la mulata rabalera y el muchacho estaba como loco conmigo pero sabía que era la fina su camino y nada y me tocaba irle arriba y sofocar a aquel blanco y aquel chiquito me miraba y yo y había una escena en el espectáculo en el show importante porque tú no eres así no tardaste en responder no una pausa acusadora soy hija de chungo la sensualidad o solo eso solo eso solo sensual solo sensual no sofocadora sofocadora no ok no no bueno volviendo aquí una cosa es la sensualidad otra cosa es la sofocación es una frase de Paulito Fe claro pero entre la sensualidad y la sofocación se pasa por la sexualidad no no suave miel ochun diosa corona amarillo mucha miel mucha miel la escenografía tenía por supuesto todos los colores y la cosa de Cuba pam pam ya había una escalera como de 80 escalones casi país si completamente y había y la escena y la escena que me tocaba era yo iba al muchacho el muchacho me rechazaba y yo iba llorando corriendo subía las escaleras así desconsoladas entonces ese vestido amarillo con aquellos aquellos encajes transparentes con aquel cuerpo como Dios vino al mundo yo tenía que bajar aquellos 80 escalones supuestamente sensuales bueno escalón 1 escalón 2 escalón 3 me viré el tacón ay no con aquel teatro y faltaban 77 y faltaban 77 aquel teatro victoria lleno de gente fue en Barcelona y yo fui a escalera abajo pim pam pam pierna abierta cierra la pierna mi madre no tengo nada baja escalón la gente oh y para la gente era como fotos check 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 la sonoridad de la gente oh tipo película oh 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 y en lo que yo estaba tratando tipo guancó que tú te cubres cuando te vacunas así yo escalera abajo pam pam caí sentada como la muñeca de la terapia con las piernas abiertas y yo no fui a esa función y yo viví en Barcelona y yo me quedo así unos dos segundos con aquella pierna abierta ¿dos segundos? pero ese es el espectáculo verdadero pídate la obra yo no sabía yo decía Dios mío yo no sé qué hago bueno no puedo cerrar las piernas de pronto porque si no la gente voy a hacer va a decir coño se enojó el público si cierro muy rápido se va el público mira tremenda pena recogí mis cosas qué suerte que no estaba Pancho si no imagínate él mismo me levanté me acomodé y seguí mi obra claro claro fue una experiencia muy fuerte ¿cómo se llamaba la obra? bésame mucho ah claro propóleo y después la gente después la gente llega a la casa y dice oye no te puedes perder un espectáculo lo fui a ver se llama se llama bésame chocho no te lo pierdas está buenísimo no bésame mucho perdona me confundí por un imán no 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 ese día fue significativo y ahora nos vamos a unos comerciales unos los llaman doctores y especialistas pero nosotros le llamamos amigos incondicionales hay quien le llama terapia física rehabilitación para nosotros es agregar años de vida hay quien le llama transporte desayuno actividades nosotros le llamamos vivir al máximo ¿dónde? en las Mercedes Medical Centers ¿quiénes son? tu familia tu centro estoy de visita en Onix Jewelry si te gusta el lujo la elegancia y el buen gusto Onix Jewelry es lo que tú buscas en Onix Jewelry tienes calidad y estilo a precios inigualables ofertas únicas y financiamiento con 0% de interés en 24 meses y por cualquier compra igual o superior a 500 dólares te regalan una cadena con tu inicial mira esta es la mía Onix Jewelry en la 104 y la 40 del Southwest vete con Onix con Onix ven porque es que en Onix tu luces bien y abren los domingos Si te mueres te mato no es contigo es una obra la obra de teatro que llega al Teatro Tower la comedia más esperada Si te mueres te mato un éxito internacional que ha arrasado en España en Argentina en México en Colombia y más y mucho más ahora con dos de las más grandes actrices del cine y de la escena cubana Beatriz Valdés y Juliet Cruz en Si te mueres te mato dirigidas por oye por mi ay Dios que locura se estrena el día 14 de octubre en el Teatro Tower en el mismo centro de la Pequeña Habana no te la pierdas boletos en www.featermania.com acuérdate si te mueres te mato pero de risa volvemos al programa que nivel de locura bueno quiero presentar a otro artista de mucho talento que creo que está por ahí no todavía no lo veo todavía no lo veo es un cantante es un cantante urbano fíjate esto fíjate esto escúchame esto es un cantante originalmente urbano que se pasa a la salsa creo que debe ser casi el único el único del mundo ¿no? porque generalmente he visto mucha gente de la salsa pero este se pasó del urbano o por lo menos lo que me contaron a mí a la salsa y ha hecho como hay una mezcla muy interesante de un tipo que tiene mucho talento que además ganó el concurso del artista del año de Perú siendo cubano es decir hay que tener talento porque Perú es un país con mucha música y mucho talento muchas culturas mezcladas ahí bueno le presento con mucho cariño a Nesty oye estaba diciendo esto ¿cómo es eso que un cubano se gana en un concurso del artista del año en Perú? mi hermano eso fue una locura eso fue una oportunidad que se me dio a mí eso fue 2019 aproximadamente claro ya venía la pandemia ya dijeron vamos a darle el premio vamos a darle el premio y total vamos a estar un año encerrados en la casa mi hermano se me dio esa oportunidad de ir para un país nuevo para mí concursar tuve que bailar tuve que actuar cosas que en mi vida había hecho porque les enseñaban también ¿no? sí había una academia que era de lunes a viernes ahí tomando clases de canto etcétera y bueno yo fui con planes de no sé ¿qué es más difícil el canto o el etcétera? el etcétera el etcétera siempre es dificilísimo ¿y cuánto tiempo estuviste? seis meses estuve como seis meses y terminé ganando aquello copa y cosas cada vez que me dice Pipo se me hace la boca agua no, no en serio en serio y ganaste el concurso terminé ganando el concurso ese sí exactamente y entonces a partir de ahí te hiciste muy conocido en Perú sí se puede decir que sí se puede decir que sí por favor me encantaría tú sabes que yo soy amigo de una gran cantante no me pongo una escalera en el espectáculo estar en la obra también en la obra en la obra yo comiendo mieda en Perú yo comiendo mieda porque el espectáculo que hay en Barcelona propóleo propóleo tranquilidad polen 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 Nesty Nesty tú sabes que estaba pensando cuando dije viene Nesty Nesty es un buen nombre yo pensé que era un patrocinador suena a chocolate 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 eso para recuperar la leche no pero cuando yo pensé chocolate blanco cuando yo pensé lo de Nesty y está bueno como nombre artístico en español pero si fuera en inglés estaría jodido porque Nesty es como un idito Nesty es un idito no a mí lo que me confunden siempre con un té venezolano que hay por ahí que creo que se llama Nesty también no pero Nesty Nesty es nido y Nesty ya tú sabes es pulquito pero es que Nesty no es un nombre artístico que yo escogí ni nada Nesty es básicamente como nos dicen a los Ernestos mi nombre es Ernesto claro en Cuba nos dice Ernesto yo elegí ese nombre artístico ¿entiendes? pero no es un nombre que yo me puse a pensar ¿y cuál es tu anécdota? ¿cuál es tu anécdota? ¿cuál es tu...? ¿qué te pasó? no sé la anécdota yo no pero ahí me dijeron una especial que tú vives con un bebé ah eso fue en Perú por cierto a mí un día me tiraron un niño por el pecho te tiraron un niño por el pecho esto es tuyo esto es tuyo lo primero que yo pensé fue ser amigo la cultura inca tiene unos un misterio era un concierto que yo fui en una provincia de Perú de hecho y estuvimos por allá entonces ya se acabó el show íbamos a salir el objetivo era salir del venue al band ya la seguridad no es que yo fuera Michael Jackson ni nada de eso pero si la gente como que se pone un poco cuando uno es famoso y está bueno esa es la leche tigre tomando cerveza con leche tigre ya la gente se pone dura si me ves un poco inquieto que me estoy meando no pienses que por nada es que no me da tiempo es incontinencia es que viaja mucho tiene incontinencia no se está quieto es un mismo continente es que hay que enseñar a lo que tú sabes bueno vamos vamos a ver eh 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 propóleo propóleo hay que chequear ese propóleo eh se pasó se pasó entonces te vas a poner un vestito amarillo eh te vas a poner un vestito amarillo un vestito amarillo pero acércate aquí sin miedo acércate que se calentó la cosa aquí a la palata os piden ser anécdota mía dime que es lo que es bueno vamos ajá entonces dice Mónico déjenlo terminar Mónico vivo hay un interés hay un interés siempre pendiente Mónico Mónico defiéndeme acere defiéndeme no búscate otro abogado bueno dice vamos nada era salir del venue hacia el van y ya yo medio que corriendo estoy avanzando y de pronto yo siento que me cago un niño arriba grande pan sí que no es lo mismo que un mosquito es más grande era un niño y yo lo miro así es un niño es un niño le viste el sexo le viste el sexo y todo sí era un niño pero la cara era un niño estaba formado no era un feto era un niño y lo miro así lo primero que me viene a la mente lo primero que me viene a la mente coño será mío no sé a lo mejor a lo mejor parí en el escenario no me diga cuenta pivo nada ya lo cogí era básicamente lo criaste lo criaste lo criaste no lo bueno me lo están criando por allá ¿y para qué? era para que yo me parara para hacerme una foto con la mamá yo eso ella usó ya su última esa es como madre esa es la número uno y el mejor padre más que ella usa el niño de carnal usa el niño de carnal eso nunca se me va a olvidar oye eso es un alumbrino un niño un camarón pero no un niño eso nunca se me va a olvidar yo se lo hago todo el mundo una pedrada eso fue una locura un niño mi hermano por aquí que locura oye vamos a vamos a hacer una cosa aquí cuando una muerte no te tira el niño pero te tira una planilla echar su porca es preferible es preferible que te tire el niño te tira la planilla para que pase y se quede con el niño y ahora no vas a ver al niño oye Mónico Pino iba a decir yo ah no no iba a decir algo que tiene que ver con Mónico Pino con la habilidad de hablar ella tiene ella en el espectáculo en el escenario hace dice como una frase muy rápida que la gente nunca puede repetir la gente del público como es la frase como es la frase esa que tú dices rápida o lenta rápida rápida primero Mónico Burundanga Pankontimba ¿eh? ah bueno como es como otra vez en cámara lenta o rápida no rápido primero Mónico Burundanga Pankontimba cada vez más rápido aún más rápido pero tiene dos partes ¿no es esa primera? te estoy diciendo la primera dime la segunda ok y ahora lento ¿cómo sería? Mondongo Burundanga Pankontimba ah yo entendí otra cosa no te lo juro no no lo voy a decir este es un propóleo ¿no? no lo voy a decir sí Mondongo Pankontimba ¿cómo es? Mondongo Burundanga Pankontimba Vilongo Catalina con el Kingbombó ¿qué? que lo diga a Mónico Mónico ve acá ve acá ve acá Mondongo Burundanga Pankontimba Mondongo Burundanga Pankontimba Vilongo Catalina con el Kingbombó ¿tú eres tremendo? ¿tú eres tremendo? ¿para qué? ¿para qué? ¿para perder el tiempo? ¿lo hacemos con Grimbo? Mondongo Burundanga Pankontimba no no voy tiene un micrófono con mejor dicción bilongo catalina con el kim bombo bilongo catalina gracias público gracias público vamos a ver si tú dices esa frase en palacio de los jugos te regalan un batido mamén el único que se puede en palacio de los jugos está ahora el estudio vamos a ponernos serio en este tema de la habilidad con la lengua quiero decir con las palabras y yo voy a poner un trabalengua y todos lo tienen que decir es un trabalengua sencillo este trabalengua dice el cielo está en garabinta intangulado ok el que lo desengarabinta intangule buen desengarabinta intangulador del cielo será ok es bastante sencillo el cielo está en garabinta intangulado el que lo desengarabinta intangule buen desengarabinta intangulador del cielo será El cielo está garabintintangulado El que lo garabintintangule Buen garabintintangulador Va Brenda El cielo está garabintintangulado El que lo garabintintangule El que lo desen El que lo desen Ya El que lo desen Garabintintangule Buen desaranguin Es el mismo sonido que te hiciste cuando te caíste por la escalera Es que lo desen Garabintintangule El cielo está No, no A ver Mónico Es muy fácil Dile la primera frase nada más El cielo está garabintintangulado El cielo está garabintintangulado No, no, en garabintintangulado Garabintintangulado En garabintintangulado En garabintintangulado El que lo desen Garabintintangule El que lo desen Garabintintangulado Buen desaranguin Garabintintangulado Buen desaranguin Garabintintangulado De cielo será De cielo será Ah Eso Necesidad de tírala El cielo El cielo está des No sé ¿Cómo está el cielo? Mucho tiempo en Perú Uno más fácil Uno más fácil Uno más fácil Los cajones de la reina Los cojines del sultán ¿Qué cajones? ¿Qué cojines? ¿En qué cajonera están? Los cajones de la reina Los cajones de la reina Los cojines del sultán ¿Qué cajones? ¿Qué cajones? ¿Qué cojines? ¿En qué cajonera están? ¿En qué cajonera están? ¡Eh! Te la pusieron fácil Y ahora va Brenda Brenda, te toca a ti Los cajones de la reina Los cojines del sultán ¿Qué cajones? ¿Qué cojines? ¿En qué cajones están? Mira, Mónico tiene alojamiento El mundo lo está enterando Dímelo tú Los cajones de la reina Los cojines de Sultán Dime en qué cajones No, 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 qué cajones, qué cojines ¿Qué cajones, qué cojones, qué cojines están? ¿No? Ya lo dije Ya lo dije, aplauso Cada cual tiene su temperamento Y ahora nos vamos a unos comerciales NBC Windows & Doors Es una compañía especializada En venta de puertas y ventanas contra impactos Es distribuido por excelencia de marcas Como ESW Windows Echo Windows Mr. Glass Y CGI Ofrecen estimados gratis en 48 horas Te hacen los permisos de la ciudad Y ofrecen delivery e instalación Y lo más importante Tienen en stock Todas las medidas estándar Las que usted necesite El teléfono es 786-933-8384 Apúntalo ahí 786-933-8384 Para tus puertas y tus ventanas NBC Windows & Doors Apúrate que viene un huracán ¡Un huracán, coño! Si usted quiere asistir como público A la grabación de este podcast Simplemente tiene que llamar al teléfono 786-806-0475 Lo repito 786-806-0475 O puede reservar en la página web DesafinadosMiami.com Y aquí le recibiremos con mucho gusto En este lugar maravilloso En el centro de Coral Gables Uno de los bares con más encanto Con mejor música De todo Miami Desafinados El próximo 17 de noviembre Acá el que les habla Junto a Nereida y Cristinito Nos presentamos en Flamingo Theatre Bar Una ocasión única Teléfono para reservaciones 786-803-8194 786-803-8194 También puede reservar online En 1234-ticket.com Es una ocasión única De ver a Cristinito y a Nereida En el mismo escenario 17 de noviembre en Flamingo No te lo pierdas He querido venir hasta aquí Para darle la bienvenida A un nuevo patrocinador Que tiene nuestro podcast Que es Yes Travel Yes Travel es una compañía De las más importantes de Miami En hacer turismo vacacional En hacer programas de turismo Para Punta Cana Cancún Pero además Son los pioneros En ese programa De reencuentro familiar Que une familias de Cuba Y familias de los Estados Unidos En Dominicana Un programa por el cual Tú puedes invitar a tu familia Y de encontrarte con ellos En vacaciones En la playa Y pasarlo genial Divertirse a más La emoción De encontrarse con la familia Gracias a Yes Travel No te lo pierdas Reserva tus vacaciones Ya Desde ya Con solo 99 dólares Reserva las vacaciones Poquito a poquito Nos vas pagando Con Yes Travel Volvemos al programa Tenemos una invitada del público ¿Cómo se llama la invitada? Perdona, perdona mi Evelyn González Evelyn González Evelyn González Evelyn Evelyn Oye, perdona Evelyn Perdona mi falta de delicadeza Es que como estoy meando Me estoy meando Pierdo el No te preocupes Ya estoy en huele No, como voy a dejar el programa Yo soy un profesional Trae la botella Trae un pomito Y yo no tengo nada abajo Como ella Imagina Evelyn ¿Cómo estás? Hola, qué bien Evelyn ¿De dónde eres? De Pinal del Río De la ciudad de Camejo Yo conozco a Camejo ¿Verdad? ¿Y no te vergüenza de decirlo? No Cuando eres escritor ¿Cuándo eres? Tú no sabes que No, no, eso me da más pena todavía Cuando eres escritor Ya no Ya no A Camejo A Camejo le escribí a Roberto Carlos ¿A Roberto Carlos? Sí ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Explícanos eso Explícanos eso No, no, no No, no Hay cacharritos Sí, claro Las canciones No, no, no Hacía parodias Hacía parodias En los cheques de emulación Y todas esas cosas En la vocacional Yo ya estaba Yo venía cómico Yo venía cómico De la adolescencia Él hacía parodias Él era ¿Verdad lo que tú dices? Él era huevo un tipo Le decían Fito Fito ¿Le decían Fito? Porque era descadido ¿Te parecía Fito Páez? No, brother Pues Fito Páez no ha sido bonito nunca No, lo de Fito viene de noveno Bueno, me decían Fito Porque yo me fui a ver a Fito Páez Cuando vino la primera vez con Baglieto El festival de barradero Toda la historia Y cuando vire Estos muchos días Ah, Fito, Fito Ya, se me quedó el Fito Ya Y entonces ¿Tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? Oye, no hablemos más de Camejo Hablemos de ti, chicas ¿A qué te dedicas? Bueno, soy psicóloga de Cuba Ah, ¿tú atendiste a Camejo? Yo la vendía Por eso es toda la historia Por eso sabes todo Claro, claro Pinareño y psicólogo O sea, saquese a concreto Y ahora soy BCBA ¿Cómo, cómo? Pero de verdad Dilo suavecito BCBA BCBA ¿Es otro trabalenguas o no? No, no BCA que está ocupada ¿Y lo otro? Behavior Certified Behavior Analysis Boar Certified Behavior Analysis Wow, wow Es analista de comportamiento Es decir, analizo el comportamiento Por ejemplo, tú lo ves a él No ves a Nesty, ¿no? No, no Es el comportamiento ¿Cuántos problemas tiene él? Por ejemplo Así a simple vista ¿Cuántos se le ven? Por ejemplo Él que se fue del urbano Para la salsa ¿Cómo se? ¿Cómo? ¿Qué dice? Además de que se recostó A la bodeguita en medio Acaba de pintar Y me lo monté en el brazo Eso no estuvo bien Eso no estuvo bien Inclina No es lo que es caerse por la escalera O llegar abajo Antes Antes Bueno, la psicóloga ¿Cuál es el dictamen médico del señor? No, está bien ¿Lo ves bien? Además de psicóloga Yo creo que tengo algo de ochun también Él va a prosperar Él va a prosperar ¿Cómo que va a prosperar? Ya prosperó Ya está pegado Va a seguir prosperando Ok, bueno Cuéntanos la anécdota A ver cómo es la anécdota Bueno, la anécdota Tú sabes que todos los cubanos Cuando salimos de Cuba La primera vez Tenemos nuestras anécdotas Además de eso Yo soy pinareña Sí Ya tengo algo adicional Y se cuenta que los pinareños Son un poco como torpes Sí Eso es lo que dicen Pero al final Los pinareños Son tan humildes Que lo contamos Tú sabes Pero la demás gente También lo hacen Sí Entonces, bueno Pues yo fui para México Estaba en Cancún Con Pino Lo que pasa que él Ah, con Mónico Estabas en Cancún Sí, sí Lo que pasa que él no me llevó Me tuve que llevar Tú estabas en Cancún No, yo fui a Cancún Porque Por el trabajo O sea, después de hacer tanta Fuiste a hacer terapia A ti misma Y te fuiste de Cuba Claro No, no Llegué a Cancún Por el trabajo Y entonces En ese momento Mi papá estaba aquí En los Estados Unidos Y me dice Nada más que A Cancún Busca un celular O busca un teléfono público O sea, una cabina Y llámame Eso fue en el 2000 2000 más o menos ¿Cuándo qué? En el 2000 2000 O sea, el 4000 Eso todavía no ha pasado Eso sí suma Si multiplica Cero más cero Ok Entonces Cuando yo llego a Cancún Todavía estaba Empezando en Cuba O sea, en el 2000 Empezó Pero las tarjetas esas De prepagadas Todavía no estaban muy Para la llamada De teléfono celular Y cuando yo a Cancún Compro una tarjeta Tú sabes que siempre Uno iba con el seguroso Tú sabes De trabajo El compañero de la seguridad El compañero que te atiende El compañero que te atiende Exacto Y entonces Había que esconderse Ir a buscar En una cabina Para poder llamar a mi papá Por teléfono Y decirle Papi, estoy aquí Pero, ¿qué pasa? Que Tengo que comprar la tarjeta La tarjeta son 24 números Más Unos cuantas instrucciones Bueno, yo Le digo a una amiga Ay, acompáñame Tú sabes Para ir a una cabina Son muchos números Para mí sola El de noche Pinareña 12 números para ti 12 números para mí Y entonces Cuando llego a la cabina El de noche Yo soy miope también Por eso Pobrecita Por eso no se acuerda de mí No se acuerda de mí Y me dice La contestadora Tú, tú, tú Son cuatro Tú, tú, tú Tú, tú Punto 24 Ya marca bien Porque te va a dar ocupado Y cuando marco Y cuando Y eso que es de tu pueblo Y eso que es amigo tuyo Después Ay, mi papá No me quiere hablar No, tú Que marcaste mal Cuando marco Cuando marco Los 24 números Me sale la contestadora ¿No? Y me dice Espere En un momento Un representante La atenderá Y yo Y la leña Y tú, ¿y tu representante Si yo no soy artista? No, yo digo Ay, pero Qué clase de desarrollo En este país Le digo Amiga Ceci Vamos a sentarnos Dice Ceci ¿Cómo que sentarnos? Sí, sí Vamos a sentarnos ¿Qué, ahora viene alguien para acá? Dice Digo Este país tiene tremendo Atención al consumidor Va a venir un representante Ah, porque tú consumías Consumías también No, yo soy como ella Miel Propolio Propolio Caridad de cobre Ok, entonces Y entonces le digo A la amiga Amiga Espera Un representante Nos va a atender Yo no sé para que yo Ayo alargo la de esto Si me estoy mejando Tú sabes Y mi amiga me dice Bueno, y como él va a saber Que somos nosotras Y yo le digo Bueno, tendrá números Las cabinas ¿No? Y bueno, nos sentamos A poco rato vuelvo yo Digo Bueno, no llega el hombre Déjame volver a llamar Y vuelvo a buscar 24 números Que bueno Un representante Y vuelve Espera En un momento Un representante La atenderá Y yo Tú te vayas Llevo un rato esperando Esto está Y me vuelvo a sentar Hasta que me dice Mi amiga Oye, que nos va a coger El hombre de la seguridad Vámonos Para el hotel Y yo le digo Bueno, está bien Vamos para el hotel El representante No sería el de la seguridad El representante Por supuesto Nunca llegó Cuando yo me acuesto Así en el hotel En la cama Digo Joder Cecil Seguramente El representante Nos va a atender Pero al teléfono Vamos para allá abajo Y dice Cecil No, no, no Yo no voy a ir más Yo no voy a ir más Porque el representante Nos va a acoger La historia fue que Después de eso Yo le digo Cecil Tú no puedes decir Porque además Yo soy pinareña En La Habana Yo he trabajado en La Habana Cuando llegue allá Me van a acoger Por trajín Y entonces Decime No, yo no te voy a decir nada Pero Hubo un momento En que el jefe De nosotras No estaba trabajando Y me dicen A mí Bueno, tú eres la que vas a estar En estos días En el departamento Ok, perfecto Y le digo a Cecil Díeme a Cecil Ebe, me hace falta Irme a la una de la tarde Dile, no, Cecil ¿Cómo tú te vas a ir A una de la tarde Si es hasta las 5 Dice Oye Que voy a decirlo Del representante Y tú le dices Vete a la voz Te chantareo Vete, vete 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 Tú sabes que yo En Moscú En Moscú Nos invitaron A unos ganadores De concursos Y eso en Cuba Y bueno Ganadores de premios De cosas Yo había ganado un premio Del festival de monólogos Y otra gente De otros premios Y entre eso Iba una machetera cubana Una cortadora de caña Que era la mejor cortadora de caña De Cuba Que Fidel le había dado Un abrazo y todo Pero era muy Sí, sí, sí Porque era la número uno Y entonces La tipa era muy de campo Una machetera Y llegamos ahí A Moscú Y entramos al GUN Que se llama el GUN Que es el supermercado grande Así de Moscú Y entramos Y tenía las escaleras mecánicas Ella no había visto eso En su vida Entonces subimos Todo la primera escalera El grupo Éramos como siete Llegamos al primer nivel Pero íbamos al segundo ¿No? Y entonces No, llegamos al primer nivel Y nos quedamos ahí Ella se enreda No se da cuenta Y sigue subiendo Para el segundo En las escaleras mecánicas Y le decimos ¡Ey, ey, ey! ¿Qué es aquí? Entonces ella En la escalera que está subiendo Se gira Y empieza a caminar para abajo Pero la escalera va para arriba Y ella camina y camina Y la escalera en contrario Se va quedando En el mismo puesto En el mismo puesto Y como ella no entendía El fenómeno que estaba pasando Se tiró a llorar Y la escalera la llegó hasta arriba Porque ella nunca entendió Que la escalera venía para abajo Y ella iba para arriba Nunca Bueno, es más que nos dé Un machetazo a la escalera Bueno, señores y señores Gracias por haber estado aquí Gracias Néstor Gracias Ya saben Hagan ese fishery Que tienen que hacer ¿Eh? Eso está para decir Pocas se de acuerdo Que van a hacer algo bueno Y ¿Qué pasó? Ese es el único que dispare Caballero Tengo un anuncio importante Este 24 de noviembre Voy a hacer mi primer Flamingo Mi primer concierto de Flamingo Así que están Todos invitados Espero contactar 4 de noviembre El 17 estoy yo La semana anterior Así Voy a grabar Y yo te voy a ver a ti ¿Con quién cuadro featuring Entonces contigo? No, directo al Instagram Brenda Navarrete Oficial Tú buscas a él Ok, yo también quiero grabar Algo contigo Pero cayendo por la escalera ¿Me entiendes? Bueno, gracias a todos Esto es que desastre Gracias por haber estado ahí Gracias Si usted quiere venir A contar su anécdota En vivo aquí A Qué Desastre Simplemente tiene que enviarnos Un email A quedesastrepodcast Arroba gmail.com En ese email Nos cuenta su anécdota De manera detallada Como si la contaras Por primera vez en tu vida Como que quieres Que entiendan tu anécdota bien Soy esta persona Tengo tal edad Vivo en Miami Y me pasó esto Esto, esto y esto Nosotros leemos la anécdota Y contactamos con usted Y le invitamos al programa Si no quiere venir Porque tiene miedo escénico O porque vive fuera de la ciudad Nos manda la anécdota Y la contamos en tu nombre Igual a Quedesastrepodcast Arroba gmail.com No dejes de participar Contamos con tu Vale La cagaste La esbarraste No dejes de participar Gracias por ver el video.